Me dolió el alma y me dijo, señora, no se preocupe en quebrarse, porque nos dolió a nosotros también que venimos de lejos. Hermanos, unamos, no, por favor. Como dijo Juan Carlos Aldo, yo felicito de todo corazón a todos aquellos que nos ayudaron. Los muchachos que se reventaron en el medio del agua en esa noche de lluvia, hoy que eran millares de muchachos buscando arena, la gente de defensa civil que nos está ayudando, los colaboradores allá donde están albergados, a cada uno de su casa que está aportando su granito de arena, que está ayudando, aquel que dice, necesitas una mano más, nos están llamando cada momento de diferentes lugares para ayudarnos y, bueno, agradecer que realmente la gente, como dijo el Padre, es muy solidaria. Aún de nuestros pobladores que estamos en peligro aquí dentro, de llevar ayuda allá al centro donde estamos con los evacuados. Yo felicito realmente porque realmente hoy me felicitaron, dijeron que es un pueblo de oro, gente de Santa Fe que me hicieron reportaje, porque vemos que es grande la colaboración, que son muy solidarios en tu pueblo. Sí, es verdad, no hay palabras para decirle. Así que yo lo aliento, que nos ayudemos. Quiera Dios que esto no sea verdad lo que hoy nos dijeron para esta noche y para mañana. Que sigamos rezando, orando en nuestras casas para que realmente se detenga la lluvia y que no tengamos que lamentar momentos más graves de lo que estamos viviendo. Ayudemos cada uno a nuestro vecino en momentos de dificultades y, bueno, adelante, fuerza, que tenemos que unirnos más que nunca.